Buenos días, aquí estoy, en García Aldave, en los montes de Ceuta. Vamos a disfrutar un ratito de la montaña. Vamos a disfrutar un ratito de la montaña. Vamos a disfrutar 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 de la montaña. Me acabo de caer. Venía andando y hablando, filmando y aquí en esta escalera me he tropezado y me he pegado un buen porrazo. Bueno, con el caje del oficio. Vamos a coger los bastones. Ahora voy a ir a la fuente de la higuera. Voy a ir a lavarme. Ya sé que no ha sido nada, un golpe y un rasgueño. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Vamos a ir a la fuente de la higuera. Cuenta así. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos terminado la ruta de hoy. Casi nueve kilómetros, un ratito por el monte y disfrutando. ¡Hasta la próxima!